hola a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamer si en esta oportunidad lo que le voy a traer en este vídeo en esta guía es como descargar albion online si porque me lo preguntan bastante y cómo configurarlo al español y algunas cositas más sobre albion online bien así que no se lo pierdan bien ponemos albion online en nuestro buscador nos va a estar apareciendo enseguida albion online bien le vamos a dar aquí vamos a tener las opciones yo estoy en el celular pero pueden ponerlo para pc sitio de escritor y ahí va a estar quizás mejor bien ustedes verán cómo les queda mejor juega gratis y aquí tienen que buscar si están jugando desde windows max os x linux linux perdón o android y aquí le va a decir los requisitos del sistema si juegan en windows van a tener que tener 7.7 coma 8 u 10 windows 7 8 u 10 voy a aparecer como un tarado hace años que no tengo computadora este pero tienen que tener windows 7 8 u 10 bien de 64 bits procesador intel amd con ss e 2 tarjeta gráfica compatible con direct 10 o superior 4g de ram o más bien en os x esos requisitos en lindos estos bien lo pueden verificar ustedes mismos y android android 5.0 superior en esa una tablet con una pantalla de 7 pulgadas o mayor algunos celulares podrán correrlo el mío es un xiaomi es un mia not 7 un 7 not bien y corre bastante bien también lo corría en un en una 2 así que les tiene que andar puede ser que no les sea compatible mientras que tenga estos requisitos procesador atom compatibilidad con open gl y todas esas boludeces 2 gb de ram o más y bueno ahí tendrían que ver supuestamente lo tienen que ahora tendrían que tener 3 gigas de ram o sea no va a correr también con 2 en ellos el soporte completo de ellos estará disponible luego el lanzamiento oficial los datos todavía no está se supone que está en prueba se ve para ellos vamos a ponerle android que son los que vamos a descargar ahí está descargando 1.99 gigas bien va a demorar un poco vamos a tener que esperar a que se descargue lo voy a hacer para que ustedes lo vieran bien que descargaba el juego y hacer los pasos lamentablemente con este con el programa que estoy grabando desde el celular no tengo para pausar el vídeo así que voy a tener que ver si le doy stop lo descargo y luego hago un nuevo vídeo y lo junto después bien voy a tener que hacer edición para que no se coman la espera bueno ahora ya tenemos la carga pronta bien ahí preparando la app es una vez que terminó la descarga le damos y ahora sí que ya hice la edición por visión tenían que esperar como 5 o 6 minutos más y más largo el vídeo le dan ahí a la descarga como vieron que yo le di este que sea 2.14 le van a estar dando ahí y bueno este les va a estar llegando acá les instalar la explicación le van a instalar por supuesto luego si en su celular tienen un buen un buen antivirus este y tema de seguridad le va a estar revisando y cuando les dé el ok de que está todo seguro podrán jugar bien o sea primero le instala luego lo revisa el mismo sistema androids lo va a estar revisando y les va a estar diciendo que es apto que es un juego normal siempre tienen que tener un buen antivirus o un buen sistema de seguridad para evitar bajarse este virus en este caso como en la página oficial de albión online no debería tener este ningún inconveniente por supuesto no lo bajen en páginas secundarias bajenlo desde la página oficial este a este juego albión online no está la google play no sé si es que el juego o sea la empresa no quiere ponerlo en google play o si lo lanzará más adelante por ahora no está o por lo menos en mi país no está quizá en otros lugares este creo que en la tienda esa que hay la tap tap creo que ahí si lo pueden conseguir pero igual van a la página oficial de albión online y lo van a conseguir este no deberían tener ningún inconveniente en bajárselo este a veces puede que no les funcione porque su dispositivo como les dije puede que no cumpla alguna de las condiciones tienen que ver le pueden mandar a a los desarrolladores un mensaje y decirle bueno tengo tal dispositivo no sé contactos hacen con ellos y traten de ver si les corre o sea como le digo a mí en un en un xiaomi este un note 7 me corre perfectamente el juego así que si tienen algo de eso o superior les debería correr impecablemente no tendrían que tener problemas así que ahora se tiene que estar instalando el juego y bueno tenemos que seguir los pasos por supuesto siempre lo último demora un poquito más pero no queda más nada que esperar no queda más remedio que andar esperando a que se termine de instalar pero si han visto los vídeos saben que vale la pena es un juegazo albión online es un juegazo bien se me corrió la página lamentablemente es lo que tiene analizando lo que les digo la seguridad lo analiza seguro y luego le va a poner abrir los va a dejar que lo habrá en el juego abrir y ahí se abre el juego bien y ahí tienen el juegazo totalmente disponible para ustedes en inglés por algo les recomienda que tengan un celular o una tablet va en realidad una tablet de con una pantalla de 7 pulgadas porque como ven se ve medio medio raro no se ve como se debería ver ahí lo lo configuró se ve un poco más grande pero igual tienen que tener una tablet con una pantalla de 7 pulgadas pulgadas perdón es lo más recomendable para para tener la mejor experiencia en este juego igual lo pueden jugar este como ustedes han visto en mis vídeos se ve muy bien o sea no hay problemas no pueden jugar quizás limiten algunas cosas pero es un juego es un juego que corren muy bien ahora tenemos que esperar a que cargue tiene ciertos detalles pero bueno ya cuatro minutos entre lo que va la instalación y esto y lo otro y la carga eso como les decía tenía que editarlo porque si no se me va muy largo el vídeo la verdad que 20 minutos 30 minutos no creo que querramos ver en cómo instalar un juego así que si podemos evitar algunos pasos mejor siempre al principio demora un poco luego empieza a correr es como pasar también con él con el otro juego el rise of kingdom que al principio demora se queda como trancado y luego carga de una de sopetón y va como si nada siempre al inicio es como que le cuesta un poco cargar y cae en ese 1% y bueno debería corrérmelo más bien sería raro que me diga era justo de error ahora nunca lo ha hecho así que bueno ahí va corriendo un 4 o 5% y para dentro de un mes tendremos el asiento nada ahora ya se embaló es como les dije siempre al principio demora un poco más no se asusten y después va como bueno ahí si se fijan carga como loco está cargando lo más bien es como que analizan un poco el sistema se ve si corre bien en el juego o no sé qué es lo que analizará y demoran un poco más y luego bueno a medida que ya estaba analizando y cargado más rápido pero hay que tener mucha paciencia después de que lo hagan por primera vez y configuran va a estar todo como siempre aceptar las condiciones que están todas en inglés ustedes verán bien como ustedes saben este juego completamente gratis pueden comprar el vip lo que le va a estar permitiendo desbloquear su isla privada y obtener o sea luego a la larga construir edificios muchos jugadores lo hacen sobre todo lo que quieren guerrear porque se van a la guerra prácticamente y tienen esa ciudad este privada la que tienen gente trabajando y produciéndole todos los artículos para que luego les den mucho dinero para ellos tienen que ir siempre hacia hasta abajo del todo bajar 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 bien ahí les pone para aceptar a esta pantalla y aquí vemos lo que viene a ser varias opciones crear un personaje nuevo este un personaje si lo quieren borrar eso ya dependerá de ustedes entrar en él en el mundo aquí tenemos ciertas cosas cosas siempre algún error ahí premium si ustedes quieren ser premium lo pueden comprar bien les va a dar la opción de que compro nos va a mandar a esta página al guión shop bien y ahí van a poder comprar premium comprar oro esto para que le la isla bien por 10 95 durante 90 días o sea tres meses por un mes bien le va a estar saliendo que son dólares matar más más compras por supuesto o sea 12 meses 8.95 por mes un total de 107 dólares si los tienen lo pagan 32 dólares en total le dice abajo o sea lo lo grande es este lo que le cuesta por mes bien voy a entrar al mundo de albion online por supuesto demora un poco en cargar me parece hoy que grabo se complica siempre un poco no sé si es por estar grabando al mismo tiempo que estoy jugando el juego pero pasan estas cosas por eso les dije es como que está con problemas a ver si ahora sí me deja ahí va ahí me va a mandar al último lugar donde estuve el banco of marlock martlock perdón que el banco es en donde este podemos depositar nuestros artículos varias cosas ahí podemos guardarlas bien y luego tenemos por supuesto el mercado donde podemos comerciar con jugadores de todo el mundo de albion online pero son detalles aparte no quería alargar tanto el vídeo pero se complica tanto a veces para grabar que se termina alargando mucho más de lo que uno quisiera bien aquí me va a poner estas cosas aquí estamos en el banco que viene a ser así yo puedo dejar este artículos los puedo dejar ahí o los puedo recuperar bien eso después se verá pero no viene el caso ahora aquí tendríamos lo que es varias cosas las google friend la arena party friend ranking muchas opciones lo que tienen que hacer ustedes para cambiarlo lo que les interesa ahora también get premium un get goal vientos estas opciones pero ustedes lo que si quieren cambiarlo de idioma porque lo van a tener en inglés lo que tienen que hacer es ir a game settings y bueno aquí en donde dice el lenguaje lo van a estar cambiando a español a esto no hay mucha pelota en donde dice reset ahí abajo no lo toquen no le den para nada lo que tienen que hacer bien es volver a salir salen del juego debería dejarme salir se supone que en game settings ya lo dejé en español bien ahí ahora sí perdón paquete un poco aquí ahora se supone que se cargó de vuelta y tendría que estar en español bien se ve que demora un poco a veces está como complicado porque estoy grabando sobre todo ahí debería haber cambiado español enter wall porque no cambió debería haber cambiado me parece que no cambió vamos a probar de nuevo a ver qué pasó son pequeños detalles que a veces se complica invitar amigos no game settings bien se supone que está en español ah perdón perdón mal yo vamos a cerrarlo completamente vamos a cerrar todo esto menos el de grabar que es esta aplicación que uso yo y ahora sí al vio en online mal yo estuve mal yo y ahora se tiene que reconfigurar todo el juego de nuevo y debería estar en español esta vez disculpen las demoras pero a veces vieron que cuesta es como que vas a grabar y salen las cosas más o menos ahí no siempre sale todo bien si no es ruido de fondo si no es que la aplicación no anda bien si no es que no tengo el internet bien si es que me dice que no carga que falla en esto siempre pasa con todos los juegos cosas que no puedo controlar como me pasa por lo general con el Rise of Kingdom que me dice error no sé qué siempre me pasa algo pero bueno son los gajes de grabar desde el celular que no es como la computadora la computadora tiene mayor capacidad de grabar bueno los pros graban así con computadora yo que soy medio pobre grabo el celular con lo que tenemos que da poco no vamos haciendo con la ayuda de ustedes los suscriptores así que vayan viendo las propagandas por favor que es lo que monetiza YouTube y ayuda para comprar micrófono y todo lo que necesitamos para grabar bien y el día de mañana juntamos un buen dinerío y compramos un buen celular mucho mejor que el Xiaomi el Note 7 o sea una máquina de gama alta como para que corran los juegos móviles esto mejor que ningún otro y compartan así se suscribe la gente también ¿no? por supuesto más suscriptores más visitas más monetización a ver si llegamos a las mil visitas por videos tanto en Reds of Kingdom como en el en el Mobile Legends como en el Albion Online bien vamos a ver si llegamos bien iniciar sesión ya está en español ahora sí acceder al mundo ya se cambió bien ahora sí lo tenemos totalmente en español y bueno se me alargó más de lo que hubiera querido cerrar sesión cuentas canjear código pueden tener más de dos cuentas por supuesto aquí les dice crear personaje nuevo eliminar un personaje y bueno ahora sí los voy dejando espero que tengan un buen juego muchas gracias por todo esto fue otra guía de The Cagamers espero que les sea de muchísima utilidad hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.